Y bueno pues ya regresamos aquí a VIP A pintar la noche de colores Les recordamos que nuestro hashtag del día de hoy es Con los ojos abiertos yo Con los ojos abiertos yo No vayan a pensar que con las nylon abiertas yo Con los ojos abiertos yo Yo hago el amor con los ojos abiertos Podría ser Pues si tuvieran los ojos abiertos No, puede ser No, pero si con los ojos abiertos Estás jetón y de repente Yo me quedo Con los ojos abiertos yo Choco una paleta Yo voy a decir a nuestros invitados De esta noche A nuestros invitados de esta noche De la obra de teatro Mi primer cita LGBT Les doy la bienvenida a Bruno Camariel Gracias A Fernando Martínez Y bueno director y escritor Él es Rodrigo Berastegui 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 Sobrino Sobrino de Eduardo Berastegui Bueno El del celibato El del celibato El del celibato El celibato El guapo sexy del El que ni una Manuela conoce O el del salivazo Quisieras un salivazo No No Ya metan no Aaaaaaah Por Dios O sea que Evangelina A su edad Yo estoy muy bien aprendido Gracias Hola Hola Saludos Saludos En que momento Es que para López Carlos si fue su primer cita LGBT LGBT Por cierto que estaba recién operado ¿Verdad? Oye Rodrigo Cuéntame por favor Cuéntame tu Tenía claro eso Claro Bueno mi primera cita Es una obra que nació hace dos años Y nació en la versión heterosexual Y pues ahorita que cumplimos 50 representaciones La hizo es lésbica Se hizo versión LGBT Para comunidades gay Y comunidades lésbica Desde abril estamos presentando esta versión Y ahorita nos tomamos nueva temporada Y ahorita vamos con gays Sí Con hombres actualmente Sí ahorita estamos Bueno tenemos tres funciones seguidas De hombres Y una más de chicas ¿Tú qué lo escribiste? ¿Cuál es la diferencia? Entre heterosexuales Lesbianas Homosexuales Pues no Digo Transexuales Porque si es LGBT Pues la verdad es que la base del texto Es la misma Este Realmente habla de dos personas Que jamás han tenido una cita Y que por primera vez Publicados por su familia Y por sus amigos Van a tener una Entonces realmente es la misma base ¿No? O sea no cambia Tranquilo 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 Gay o lésbica Digo O sea cambia los detalles ¿No? Ciertas situaciones Para ciertas comunidades Pero realmente la base es la misma Y esa es la idea también de la obra O sea que es amor Está basada como de forma muy natural Exactamente O sea que mi mamá me está mandando una cita Y sabe que voy a estar con un fulano Exactamente Exactamente Bien raro Bien raro Porque luego van parejas heterosexuales A ver la versión gay O la versión lésbica Y se divierten igual Y te dicen ¿Por qué no la haces heterosexuales? Se divierten igual ¿No? Y es que al final de cuentas es las mismas situaciones Las mismas chistes Las mismas cosas que nos pasan a todos ¿No? No importa si te gustó Hay que ver el personaje No de hecho nosotros somos los que vamos a la cita obligados uno por un amigo y la mamá Y el otro por los amigos O sea realmente es una cita ciegas Y como decía Rodrigo Es esta situación que llegas Y no sabes ni qué va a pasar No sabes si el otro te va a gustar No te va a gustar Si van a compaginar Si van a llevarse bien Entonces todas las peripecias que nos pasan a todos En una primera cita ciegas Independientemente de la preferencia sexual Y todo lo que va a llevar Y lo más padre de esto es que Edgar y yo hacemos Cuatro personajes dentro de la obra O sea él hace dos y yo hago dos No hay presupuesto No es la idea Es el planteamiento del autor Para dejar mis papeles Del autor entonces obviamente ¿Se paga cuádruple? Claro A ver si ya se divide menos Claro El público va a ver como una diversidad No nada más nos va a ver encasillados en un solo personaje O sea cada uno hacemos dos personajes Y esos dos personajes son completamente diferentes ¿Cuántas personas están en escena? Dos Solamente Edgar y yo estamos en escena Nada más que cambian de ocasiones Exactamente ¿Por qué no invitar a esta cristal? Si era una cita ciega El cruel no vino Perdón Dije pobrecita lo voy a tener ahorita trabajo La pudo haber hecho con José Feliciano Es que no te veo Bueno y entonces yo te preguntaba ¿Está muy apegada a la realidad o se lastima? Demasiado No la verdad es que sí Sí está apegada a la realidad ¿Por qué? Sí es una obra que nos puede pasar a cualquier cosa A cualquiera ¿No? O sea A cualquier cosa ¿Por qué volteas a ver a Carlos? No yo estoy viendo la cámara de allá Que me quede baneado para allá No quieres a mi programa decirle cualquier cosa A mi amigo Se llama a mi Isa Dice Carlos Aguillón Ok Carlos Bueno es algo que nos puede pasar a todos Yo me llamo cuentas oficiales Es algo que nos Experiencias que nos pueden pasar a todos De hecho ¿A qué te pasó? A mi me han pasado algunas de situaciones Que se ven ahí Tendrías que ir a verla Sí claro Dime una 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 Simplemente el hecho de que te presionen en tu familia O de que ¿Cuándo vas a salir mijito? ¿O cuándo vas a tener un novio? ¿O cuándo vas a presentar el amor a tu vida? Ay de pleno si eres tu mamá y tu papá ¿Tú entiendes? Yo por lo regular siempre Ese de que dicen Hijo Es momento que tengas una Tu abuelito así Tu abuelita así es contigo Bueno es que hay familias que son así Oye ya mijo ¿Pero cuándo tienes el novio? No pero no De hecho yo sí tengo un amigo Que algo que pasa dentro de la obra Que su mamá Cuando salen a la calle ¿Mi mamá? La mamá Te queremos el que no vamos a contar Lo de Robert No ok Sí eso no Eso no Un amigo de un amigo Ah El primo del amigo Sí el primo del amigo Cuando sale con su mamá No te tenemos ruides Bueno eso sí lo sé Eso sí lo sé Entonces cuando sale con su mamá La mamá cuando ve a alguien en la calle Algún chico guapo le dice Y de verdad es literal Él me va a dicho Mi hijo es soltero Sí de verdad La señora le grita Oye mi hijo es gay No quieres salir con él Y el chavo se muere de vergüenza Y eso va dentro de la obra Y aparte El chavo se muere de vergüenza Y la mamá de las paredes arañadas Exactamente Entonces Digo hay veces Que yo creo que a la gran mayoría Nos ha pasado Que te encuentras a alguien en la calle Hola ¿Cómo estás? Ah sí ¿Quién eres? Es que salimos Ah A ver date una vueltecita Para ver Te reconozco Te veo bien Y a lo mejor Chance me acuerdo de ti Entonces Son cosas que nos han pasado A todos Yo creo que Mira del nombre no me acuerdo Pero se llama el pito Y a lo mejor sí Podría ser El pito de Malsera Sí Sí, sí, claro Es el vato ese Entonces digo Son situaciones cotidianas Que nos pasamos A todos La comunidad es muy alegre Esta obra es alegre Muy divertida Es totalmente divertida Que se la van a pasar Riendo desde Inicio hasta el fin De todas las versiones ¿No te damos como el casting? También También No, y en general Es una típica Güera solterona Podríamos extender Las tres citas Al mismo tiempo Claro La crisis Incomprendida La frígida El periodista El periodista frustrado Porque no entró a hoy Se respira un ambiente De armonía Mira que alegres somos Oye, las chicas ¿Cómo han reaccionado? Porque dices Que también tienes Este Funciones con mujeres Sí, está en la versión Este Lésbica Y pues también Digo, bastante Aceptada No, en general Las tres versiones Este La gente les gusta Te la rifaste Carnal Sí, una vez Que un grupo De chicas fueron Y estaba de No, así eres tú Y sí Hablando en medio De la obra Y súper metida Y eso está padre O sea, que sí se identifiquen Y que sí Se meten metidas Y después Por qué silencio ¿Qué? 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 Las amamos ¿Qué? Aclaremos Sí, claro Sí Ay, mi querida Este Oye, por cierto Estef está soltera Dime cuándo es El programa De ella De ella Ok Anótale este Sí, de hecho Se peleaban por ver Quién iba a manejar El trailer Saliendo a la función Y todo así No, toma tú las llaves No, tú las llaves Disculpa, ese es el ballet parque ¿Dónde están estacionados? ¿Dónde están andando funciones? Estamos en el centro cultural De la diversidad Que es Colima 267 Colonia Atrás de la casita No, no estamos en el foro principal Estamos en el italiano No ubico No, sobre todo son los mutis Los silencios de la obra En el foro principal Sí pasa eso En el foro principal Sí pasa eso Pero no estamos en el principal Estamos en el foro italiano ¿Cómo sabes que eso pasa en el foro principal? Porque he dado funciones en el foro principal Porque me han oído en el foro principal No, porque me voy a la casita a escuchar las obras De muchos de los de ahí Y estoy escuchando la obra Claro Todavía que no escucho Oye eso está padre Estamos en el foro italiano ¿Qué días están? Estamos los miércoles a las 8 y media de la noche Solo los miércoles Estrenan ustedes este miércoles La versión de ellos Y está tres miércoles seguidos Y cierra el último miércoles de junio Ellas Tienen redes sociales de la obra De la obra no, pero de la compañía Bueno, nos pueden buscar en Facebook Como mi primera cita Y la compañía es Twitter Bueno, el Twitter es Arroba, W, O, A Future O, A, Future Y ese nombre tan No da, no da Aquí no me gusta complicarnos Hoy fue el día de que Nos conectamos con la tierra Ya ves a Paula Que nos conectamos con la tierra Y la pacheca de la de Molotov Está Con la Muriel La esposa del de Molotov No, mi hijo, porque si dices que ahorita nos conectamos Sería tremecito No quiero contarte esa historia ¿Me puedo cambiar de lugar o me tengo que quedar aquí? Pues tú dices ¿Ves que puedes quedarte? Yo manejo ¿Tú manejas? No, yo puedo ir hasta atrás ¿Tú sí dura cuánto es la obra? Una hora Una hora Sí ¿Ocho y media o nueve y media? Sí Aparte ahí hay cafetería Pueden tomarse su cafecito antes o después Su chelita ¿Esto dónde está? En la calle de Colima 267 Ahora resulta que no sabe dónde está la casita Dijo a la vuelta de la casita Sí, pero nuestra gente que nos vio no sabe dónde está la casita Ya dijo la dirección Colima 267 Casi esquina con Insurgentes Tenemos la estación del Metrobús Durango A 30 metros Estamos a dos cuadras de la glorieta de Insurgentes O sea Monterrey Exactamente Ahí donde se pone el tianguis este los fines de semana Cruzando, ahí estamos Oye, y tu pariente verás que no ¿Y cómo se llama? ¿No ha ido a verte? ¿No está interesado? No creo ¿No te ha echado agua bendita? ¿Con fuego? Con agua bendita y luego el fuego ¿Tienes acercamiento con él? No, no tenemos ni relación ¿Payaso? ¿Tú te gustaría tener un acercamiento con él? ¿Es payaso? Me encantaría que me bendices No tengo ni idea de que me bautizar No, ¿dijiste que es payaso? No, ¿quién sí? Y yo sí Por cierto, ya próximamente vamos a tener al chuponcito Ah, sí Ay, por fin Hablando de la casita Oye, fíjense Estamos iniciando nuestro mes Perdón, ¿ustedes son reyes? Nuestro mes Nuestro mes Yo sí Y ahorita ¿Nos puedes poner el video de Juan Gabriel? Bueno, pues estamos iniciando en mes del orgullo En mes de junio ¿Tú te sientes orgulloso? Un mes muy orgulloso Ay, Dios La verdad es que la comunidad La comunidad gay ha dado pasos agigantados Hemos tenido personas que han muerto Por nuestros derechos Por conseguir los derechos de los que hoy estamos disfrutando Yo me voy a enredar la bandera Se les reconoce Y bueno, obviamente nosotros en VIP también reconocemos este orgullo Entonces, bueno, tenemos nuestras banderas Y quién mejor que ustedes con una obra tan bonita Donde inspiras hacia el amor Y donde nosotros nos deberíamos de basar siempre Hacia y caminar desde el amor Para ser un mejor país como sociedad Denle el banderazo A ver, tú tienes esta Venga Y tú esta Y tú la otra Y bueno, pues juntos Damos Iniciamos oficialmente el mes Pride Aquí en VIP Con nuestros amigos de la obra Mi primera cita LGBT Bienvenidos de verdad Muchas gracias Muchas gracias Gracias por el espacio Damos el banderazo Eso es Que ahora parece pancera Cuando está Nada más nos suelta el pito Hablando de la casita Qué padre Muchas, muchas gracias Entonces Oye Qué otros proyectos tienen ustedes en Puerta Yo el próximo Este juego se estrena en una obra Que se llama El vuelo de colibrí Este Que es una obra que habla mucho De la superación personal Y de Buscar tus sueños Ah, está padre ¿En dónde? Es un café Café Cusí Es Gómez Farías 41A Colonia San Rafael Ahí pues estoy produciendo esta obra Entonces pues igual Si me invitan Ya luego traigo mi lengua Que platiquen un poquito de ella Este Yo soy actor ¿Con quién me tengo que estar? ¿Con él? ¿Aquí te dejo mi tarjeta? Y le agarras el pito ¿Cómo te explico? ¡Mirá! Si es que traigo el de Mancera Sí, sí, sí Uno malinterprete ¿Y tú? Yo estoy por estrenar Reestrenar en julio Un día nublado en la Casa del Sol En el foro Shakespeare ¿Ya la vi? Sí, nos hiciste a favor De acompañarnos por ahí Entonces vamos a reestrenar A partir del primer viernes de julio A las ocho y media de la noche En el foro Shakespeare Que es Zamora 7 Aquí muy cerca En la Colonia Condesa ¿Y llevan el Osote otra vez? Otra vez va el Oso Otra vez está Daniel García con nosotros Otra vez está Yaneli O sea, somos el elenco original de la obra Y vamos a estar ahí julio y agosto Los viernes a las ocho y media de la noche Entonces ojalá nos puedan acompañar también por ahí ¿También produces? Ahí, en esta ocasión Retomo la producción de la obra Dirijo y actúo ¿Con quién me tengo que acostumbrar? Con un servidor Ok Mi amiga de la urgida Ya tiene dos proyectos ¿Y tú? Bueno, pues nosotros También nosotros estamos en el microteatro Estamos en esta temporada Que está por cerrar Joder, ¿por qué me dices hasta apenas? Yo fui el sábado Cuando fue el viernes Yo fui ayer Bueno, estamos en Seré En la sala 7 Entonces ¿Cuál es la hora? Seré Seré Así se llama Seré en la sala 7 Nos quedan tres semanas Porque nos logramos más Un poquito más Entonces pues aquí Ahí vamos a estar ¿Produces también ahí? No, yo ya produzco Yo escribí el texto y dirijo Ay, espérenme No me confundan Te volteo para todos lados ¿Tú produces? ¿Tú actúas o cómo? No, yo escribí el texto y dirijo Tú la produces Yo la produzo Y tú la actúas No, yo ahí no actúo No, yo no estoy en este proyecto Próximamente ya estaré en microteatro O en el foro Shakespeare No, en el foro Shakespeare Ay, pues si quieres Si quieres pasarte para acá Si quieres pasarte para acá Y que quedes en medio Pues yo descubrí Que a partir de julio Voy a estar en una obra de teatro Que se llama Divas Aquí en la Condesa Y también en el foro Marlowe ¿Qué será? Y ya les estaré contando Y dándole más detalles Eso en julio Oye, que Evangelina estrenada Mira Hasta yo estoy en teatro Y no soy actor Ya pasó el ballet parking O sea, actú De conductriz a actor Mira, sí Deja el guay pings Aprendí de ti De la mejor La juguete de asumir Perdón Oiga, entonces Nos vemos este miércoles Bueno, en este miércoles ¿En dónde están? Estamos en el Centro Cultural de la Diversidad Calle de Colima 267 Casi esquina con disergentes Esquina de la casita Sí De hecho creo que es el mismo predio Nada más lo divide en una taladroca por ahí Algo así Oye, ¿cuánto está el boleto? Estamos Están 120 ¿Cómo? Pues sí ¿Tú crees que llevas la foto también? Sí No, está muy bien Vayan, consuman teatro Vayan de teatro Sí Nosotros vivimos de eso Y cuando no tenemos nada Estamos muriéndonos Oye, deberías de regalarnos dos pases Para que nuestro público vaya Claro A ver la obra Claro, claro ¿Para este miércoles? Sí, para este miércoles ¿Los dos para este miércoles? Dos pases para este miércoles ¿Qué hay que hacer, Memo López? Dos pases Nada más Vas a comprar una banderita así Ay, sí Y la vas a bordar con tu nombre Shakira Lentejuela Shakira Lentejuela ¿Vas a hacer un top? Y que saque de fondo Mi primera cita Mi primera cita Mi primera cita Mi primera cita LGBT Tu nombre completo Si te llamas el culano Completo Completo No, no más el culano Y arroba programa Yo bajo VIP Y ese pase doble Ya es tuyo Exacto Así de sencillo Así de sencillo Ay, recuerda que tenemos la tanda También estamos Haciendo la tanda Para las cartas La dinámica de las cartas De nuestro mago Adrian Que ahorita va a volver a revisar Y que nos digan Cómo va a estar Los números se van a rifar Cómo va a estar esta dinámica Que nos vuelva a decir Que quede bien claro Chicos, pues es un placer Muchas gracias Muchas gracias Yo no puedo hacer este miércoles con ustedes Porque me voy al concierto de Faye Debo estar con Faye Se cancela Pero el próximo miércoles Ahí vamos a estar Pero por este miércoles Están a las 8 y media Oye, ¿no quieres cambiar de conductor? ¿Le dijo mi currículum? ¿Con quién me tengo que acostar? Con quién me tengo que acostar Con él ¡Pues diablo se! ¡Ups! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Vamos a dar el banderazo Desde el inicio del mes Faye De aquí en VIP Y ahí estaremos Yo me voy a dar el banderazo Claro que soy mucha héroe Vamos a un cortito de serie Y regresamos a VIP A seguir pintando las noches de rosa Vamos y volvemos ¡Banqueteras!